Más de 30 días de su gestión, el presidente Luis Abinadel continúa designando nuevos funcionarios. Ahora correspondió al Consejo Nacional de la Seguridad Social y la DIDA. Mediante el decreto 47-20, Félix Aracena Vargas es designado gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social. De igual forma, Marilyn Lisset Rodríguez Castillo es nombrada subgerente del Consejo. Mientras que Henry Sadalat fue confirmado en la Tesorería de la Seguridad Social y aladida por la sindicalista Nelsida Malmolejos, quien renunció, fue designada la dirigente del PRM, Carolina Serrata. Mientras que la primera dama, Raquel Albaje, se reunió este viernes en el Palacio con la directora del Plan Social, Yadira Enríquez, aquí aprovechó para defender la declaración patrimonial de Abinadel, estimada en 70 millones de dólares. Hemos sido lo más transparente posible. Cuando Luis Abinadel y yo hablamos, nosotros tenemos patrimonios familiares, los cuales hemos trabajado y definitivamente no creo que haya ningún funcionario anterior o presidente anterior que haya sido tan claro como Luis Abinadel y quien le habla. Agregó que el presidente Abinadel está cumpliendo todo lo prometido. El presidente tiene previsto visitar el próximo lunes a Samaná y también inaugurar otras obras en las terrenas. Vuelvo contigo.